Luego del cobarde asesinato de nuestro querido amigo Hipólito Mora y tres de sus escoltas, a quienes don Hipólito apreciaba enormemente, el fiscal del estado de Michoacán descubrió el hilo negro, y tras diversos señalamientos del hermano de Hipólito responsabilizando a los Viagras de este vil ataque, el fiscal Adrián López Solís, señaló que las investigaciones apuntan a que los responsables del atentado son miembros de la organización criminal a los Viagras, con la cual Mora Chávez tenía rivalidades añejas. Afirmó que hay líneas sólidas de investigación, y están en la etapa de personalización de las carpetas para determinar la responsabilidad de los autores materiales e intelectuales. Se trata de un ataque en donde por la cantidad de cartuchos, estamos hablando de cerca de mil casquillos recolectados en el lugar del hecho, de diferentes calibres, principalmente para armas largas de alto poder, y estimamos una participación de alrededor de 25 personas en el ataque. Es de que la agresión en contra del señor Hipólito y de sus escoltas, pues tiene antecedentes próximos, recientes, y algunos de ellos también muy añejos, por una situación de rivalidades entre personas, algunas de estas personas identificadas con grupos delincuenciales, y evidentemente por la forma de la agresión, pues aquí se trata de personas que sin duda se pusieron de acuerdo para tener el suficiente poder de fuego en una operación con todas las características de la delincuencia organizada. Cabe recalcar que Don Hipólito declaró en varias ocasiones que había sido amenazado de muerte por el grupo delictivo Los Viagras, liderados por Nicolás Sierra Santana. Nicolás Sierra Santana formó parte del grupo de autodefensas que lideró Luis Antonio Torres González, apodado Simón el Americano, en la cabecera municipal de Buenavista, y de quien desde ese entonces, Hipólito Mora denunció sus vínculos con el crimen organizado, razón por la cual los criminales disfrazados de autodefensas, se declararon enemigos del grupo de autodefensas de Don Hipólito, hasta que durante un fuerte enfrentamiento ocurrido en diciembre de 2014, murieron 11 personas, entre ellas el hijo de Hipólito Mora. Manuel Mora, hijo del fundador del grupo de autodefensas en Michoacán, Hipólito Mora, fue abatido durante un enfrentamiento con el grupo conocido como Los Viagra, en el municipio de Buenavista, Tomatlán, en la comunidad de La Ruana. El exlíder de las autodefensas confirmó la muerte de su hijo, quien resultó abatido con otro número indeterminado de personas cuando un grupo rival atacó la barricada en la que estaban. Hipólito Mora señala como responsable de la agresión a Antonio Torres, alias Simón el Americano. En aquella ocasión según relató Don Hipólito, el americano y los viagras irrumpieron en una barricada que las autodefensas de Hipólito tenían en La Ruana, con la finalidad de asesinarlo. Fueron más de 70 camionetas que rodearon esa localidad, y comenzó el ataque con granadas y rifles de asalto, mientras que el agente de Hipólito Mora que se había atrincherado en el rancho Las Palmeras, respondió la agresión. Su hijo Manuel Mora fue asesinado en el ataque donde además murieron seis integrantes del grupo del americano, y cinco autodefensas de Hipólito Mora, entre ellos su hijo. Tras los hechos, el gobierno de Peña Nieto detuvo y encarceló a Hipólito Mora y el americano, meses después un juez ordenó la liberación de Hipólito Mora por considerar que actuó en legítima defensa. A mediados de 2014, el entonces comisionado para la seguridad y el desarrollo de Michoacán, el delincuente Alfredo Castillo, creó un grupo de elite que se encargaba de perseguir a capos de los caballeros templarios. Entre sus integrantes estaban Nicolás Sierra Santana, Estanislao Beltrán alias Papapitufo, y otros criminales que fueron parte de los caballeros templarios. Alfredo Castillo Cervantes, de quien aún no se entiende cómo no ha sido llamado a rendir cuentas, utilizó a grupos criminales, los armó, uniformó e institucionalizó como fuerza rural estatal, e incluso llegó a decirles que ahora ellos serán el Estado. Dice un dicho, quien desconoce la historia está condenado a repetirla. No podemos permitir ahora que la historia se repita. Ustedes pueden cambiar la historia. Por ello hoy surge la fuerza rural estatal. Y hoy el Estado son ustedes. Muchas felicidades a ustedes y a todas sus familias. Que Dios venido. Yo soy un líder de los actos de defensa. Hoy soy un líder de fuerza rural. ¿Sí? Y también soy de los viagras. Pues te van a decir que soy mafioso o te van a decir que soy esto, porque, pues, como te lo voy a decir, deben de buscar la forma como exterminar a los viejos. Nosotros sabemos que dentro de nuestro movimiento hay gente que puede tener algún vínculo. Entonces todo se va a ir corrigiendo, pero a su tiempo. Yo lo único que soy, soy un vigilante. Defensor es de la gente y del pueblo. ¿Cambia mucho? ¿Cambia algo? ¿O es solo la camisa? Yo creo que con esto le damos la legalidad. Somos parte del gobierno. Mi comandante y jefe, a tus órdenes. Fíjate que lo que sucedió es que nos armaron más. Ahora yo ya tengo este galil que me lo asignó el gobierno para, como parte de las fuerzas rurales. Este galil no hubo tal desarme. ¿Cambia mucho? ¿Cambia algo? ¿O es solo la camisa? Yo creo que con esto le damos la legalidad. Somos parte del gobierno. Mi nombre es Nicolás Sierra Santana. Nicolás Sierra Santana. Acabas de aparecer tú, Nicolás, en un video con Papá Pitufo donde se te ubica como integrante de los Viagra. ¿Qué más puedes decir al respecto? Pues integrantes de los Viagras, integrantes, soy hermano, soy hermano de los Viagras. No pertenecemos a ningún cartel, a ningún grupo armado. La razón es que me lo merecí en ese video que me vieron, es porque yo estoy en la lucha. En la lucha contra el crimen organizado, contra los caballeros templarios. Si me veis en más videos, de mí pueden hablar muchas cosas. De mí pueden decirme, pueden decir que soy secuestrador, que soy asesino, que soy narcotraficante. Ni me han agarrado gente, ni me han agarrado traficando nada. A mí me pueden llevar a cualquier municipio, a cada pueblo y a todo México que me señale que yo lo haya perjudicado. Te tenemos identificado plenamente, tú nos has mostrado tu identificación. ¿Aún así reiteras que no debes nada a la sociedad? Aún así, pero si alguien me acusa, que venga y me acuse, pero con pruebas bien hechas, que no vayan verbalmente a acusarme. Hipólito Mora desde entonces denunció cómo el crimen organizado estaba coludido con las autoridades, en esa perversa y maquiavélica estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto, que permitió y promovió la infiltración de narcotraficantes en los grupos de autodefensa civiles. Tras darse a conocer los primeros avances en las investigaciones del homicidio de Hipólito Mora por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, su familia tachó de mentiras la versión de una probable participación de 25 personas en el crimen. En entrevista con Azucena Uresti, don Guadalupe hermano de Hipólito, aseguró que en cada unidad viajaban aproximadamente 5 personas. Y por ende, el número de atacantes es mayor al estimado por la Fiscalía. Dice la Fiscalía que pues reconoce que todos son sicarios relacionados con este grupo criminal, con los Viagras, Guadalupe. Así es, con los Viagras.